Un izquierdo y el otro también Chiquirí, dame un rato de voz Así salgo a vender Mis vergüenzas en mi flor Cállame con tus rosas Te duela la cuenta De la mujer que no te entendí Yo ando el sol De la mañana y de la frente Él aprende cuánto cero Le quedaba por saber Y a su madre mía Y a su madre mía